Antes de Noom, hubiera comido como loco para empezar. Después de Noom, he aprendido a escoger, elegir mejor los alimentos que como y a seguir gozando la comida de cualquier modo. Cuando empecé a usar Noom, pesaba yo 96 kilos, casi 100. Ahora voy en 88, que va muy bien hacia mi meta, que son los 80 kilos, que realmente es algo que me tiene contento y es importante y era necesario. ¡Gracias!